Mira a esos pobres infelices en tierra con sus leyes y su ética. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo. Guardia costera. Guardia costera, intenten detenernos ahora, asquerosos gringos. No podemos escucharlos. Acérquense unos cuantos metros más. Muy listo. No podrán atraparnos. Pero solo queremos divertirnos. ¿En serio? Entonces toquen música de rock. ¡Ya, Bart! La guardia costera amenizará el gestón. ¿Quién es el multimillonario más grande del mundo? ¡Todo yo! Creo que es otra fiesta de homosexuales. Siempre tienen cosas tan lindas. Tal vez deberíamos hacerles una visita. Una visita mortal. Veremos qué sucede. ¡Piratas! ¿Son piratas amistosos? No, temo que no. Oye, ¿entonces qué ha hecho con mis invitados? Tienen mi pase para el autobús. ¡Mi pase para el autobús! Oh, nos pican cada agujero y hendiduras. ¡Cada hendiduras! Al menos hasta ahora el agujero está relativamente... ¡Oh, no! ¡Ya no lo está! Fija el rumbo para la isla escondida del pirata. Alias Hong Kong. ¡Sí, capitán! ¡Auxilio, piratas! Los infantes de Marina van en camino. ¡Ay, benditos sean! ¿Qué le parece un ataque con armas nucleares? ¡Ay, eso sería fantástico! Se están burlando de mí, ¿verdad? Tal vez este sonido dé respuesta a su pregunta. ¡Tú! ¡Sube la red! ¡No quiero subir a la red! ¡Venga! ¡A matangas, hijo de la changa! ¡Ajá! ¡Prepárense a morir! ¡Tú también, japonés! ¡Me quemó! ¡Ay, me dio un calambre! ¡Ay, mi boca! A la red, ¿verdad? Bonita fiesta, Homero. ¡Cállate, cara de red! ¡Tú también estás aquí! ¡Dije que te calles, cara de red! ¡Ay, vamos a morir y jamás probé un melón! ¡Ah, pues te perdiste de mucho el melón dulce, esa ambrosía de dioses! Y ahora los dejaremos caer. Por conveniencia personal, será el océano quien los liquide, no nosotros. ¿Qué les parece? ¡Flotamos! Ese fue mi plan desde un principio. Ahora relájense y la corriente nos llevará a casa. ¿Qué pasará con los que están abajo? Son los grandes héroes de la historia. ¡Oigan, algo trepa por mi pierna! ¡Dáse de tú! ¡Está reluciente! ¡Es increíble que hayamos eliminado el olor a polilla de 137 habitaciones! ¡Smithers, gran amigo! Nada como regresar a casa con un certificado de buena saluda. Siento lo que le dijeron. Gracias, señor. ¿Sabe cuántos huevecillos ha puesto en su cerebro? Prefiero no saberlo. Francamente, uno es suficiente. ¡Uy! ¡El repugnante olor a juventud! Veamos. Jarrón mink en columna estrecha no derivado. Valiosas monedas no usadas en máquina expendedora. ¡Así no está mal! ¡Oh, señor Burns! ¡Los piratas robaron su llave! ¿Qué? ¡Bien! Supongo que los inconvenientes son inevitables. ¡Oh, oh, oh! ¡George el Furioso! ¿Qué le han hecho a tu hermoso rostro? ¡Ay, ya, tranquilo! ¡Oh, oh! Smithers a este mono necesita que le trasplante la piel. ¡Uy!